Así es como están. El pasado sábado, un grupo de familiares visitaba a sus seres queridos acá en el cementerio número 3 de Playa Ancha en Valparaíso cuando se encontraron con un panorama bastante desolador. Una cantidad importante de lápidas que habían sido destrozadas por una máquina retroexcavadora que estaba haciendo trabajos precisamente en ese lugar. Los familiares aseguraron de que no supieron, no fueron avisados acerca de estas obras que, como sabemos, forman parte de este compromiso que hizo el municipio de Valparaíso con las familias cuyas familiares se vieron afectados por la inundación de las tumbas. Esto ha ocurrido el año 2019. Formaba todo esto parte de este trabajo. Sin embargo, esta máquina retroexcavadora habría pasado por encima y destrozado una gran cantidad de lápidas. Este lunes, una cantidad también de familiares llegaron acá a la oficina del cementerio número 3 de Playa Ancha para saber explicaciones, para saber precisamente qué va a pasar, porque ¿qué es lo que ocurrió? Luego de los trabajadores, ¿qué ocurrió esta situación? Los trabajadores volvieron a reordenar, pero, sin embargo, no estaban precisamente en el lugar que correspondía, la lápida, con, obviamente, la tumba. Se produjeron una situación bastante complicada, había mucha tensión en el lugar. Pasemos a escuchar qué es lo que decían los familiares con la situación que se encontraron cuando fueron a visitar a sus familiares. Estoy de las 7, como les vuelvo a explicar, de las 7 de la mañana, con otro caballero acá, esperando que nos reciba. Las personas que están acá... Todas están afectadas. Y ahora están arreglando. Hay placas que están corridas, ahora están arreglando. Nadie sabe si ahí está su ser querido porque corrieron las placas. Vengo a visitar a mi padre y me encuentro con la mitad de la lápida, botá a 30 metros de distancia donde le corresponde, y la otra mitad a 30 metros, ¿cierto? De los cuales, obviamente, cualquier persona se ofusca de la situación. Y yo no era solo uno, éramos 100, 150 personas en la misma situación. Pasaron las máquinas, ¿no sabes? No sé si me van a entregar los huesos de mi mamá, si me van a entregar otros huesitos, o si no, no los voy a encontrar nunca más. Como te comentaba anteriormente, la situación fue bastante complicada este lunes, aquí en la oficina del cementerio, porque los familiares empezaron a llegar a las 7, 8 de la mañana para saber qué es lo que va a pasar con conversar con las autoridades del cementerio. Sin embargo, hasta cerca del mediodía todavía no tenían una solución. Así que quedó a la espera, obviamente, una reunión entre los familiares y las personas, las autoridades del cementerio, para saber qué es lo que va a pasar más adelante. De todas maneras, tuvimos la oportunidad de conversar con el director de los cementerios municipales de Valparaíso, quien nos dijo lo siguiente. El proyecto Borde Parque está prácticamente construyéndose y está terminándose ahora en fines de febrero, el cual ya prácticamente está entregado completo con familias. Se llama un poco a los sectores que tratan de hacer un poco de conflicto con el tema que está pasando hoy en día, que dejen trabajar tranquilamente a la dirección del cementerio. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a depender de cuál es la solución que le dé a las familias. Obviamente, muchos de ellos tienen la prevención de que esta nueva reorganización de lápidas en el sector haya significado que su familiares estén en el lugar equivocado. Por lo tanto, ahí, obviamente, vamos a quedar atentos para saber qué es lo que va a pasar, cuál es la solución, qué medidas va a tomar el municipio, para poder entregarles una verdadera solución a estas familias que están, obviamente, muy indignadas y muy molestas por esta situación que ocurrió acá en el cementerio número 3 de Playante.